Mira, esto te tenés que tomar la poción, la poción que tenés acá, y la manzana de noche. La manzana de noche está muy buena, ahora la entendí. Sí, y acá no hay delay de golpes, tipo todos los clics que hagás sobre mi cuerpo van a ir a... Mira, pegame. Ah, no. Bueno, ahora sí, vení. Ah, eso que yo estaba re traigado. Uh, boludo. Eh, no, 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 no. El chabón escapado, como loco. No, no, no le puedo ver. Ah, me tira 360, ¿sí? Chao, me morí. Concha de... Hay uno que estaba bueno, hay uno que estaba bueno. Este está buenísimo. Mira, este se trata de que tenés que entrar a la base del otro. Tipo, hay un agujero en cada base, y el primero que llega al agujero del otro, gana. Oh my God, esto va a ser épico, papus. Y sí, gana. No hay que dejarse romper el ordo. ¿Puedo pelear en el medio? Sí, 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 es que es como pelea. No, no, acabo de... Ah, no, pero no te puedes... Pero, claro, fíjate que tipo, vos tenés como... Es como meter un gol, ¿entendés? ¿Entendiste la concha puta de tu madre? Y ahora yo entro acá, fíjate, y meto un gol. Hijo de puta, mira como me hace el gol en la cara. Y el puente este está como para... Para que pongas bloques y todas las cosas así. No me salgo por acá. Ni ser boludo. Es divertido este, pero yo soy muy viejo para esto. No, 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 no vale que hagas un gol así, corriendo para adelante. Para, voy a hacer algo, voy a hacer algo. ¡Toma! Mirá. ¡No! ¡No! Es la última... Es la última cosa. Yo no puedo ir a tu base, básicamente. Eso sería el... ¿Dónde estás? ¡No! No, no, me veo mal, eh. Son muchas horas contra pocas, boludo No, le reé Yo me caigo solo, boludo Yo no pude hacer la base de sprint, básicamente No, igual me caí un pedazo Bueno, por eso te caíste dos No soy tan boludo No, pasa que vos tenías la manzana Concha de la lona, boludo No conocí la base de ellos, eh Está bueno, boludo Este está bueno Ah, no, mandé uno versus uno A otro mapa ¿Te caíste? No No, pará, vos pegaste muchísimo más fuerte ¿Te caíste que yo? ¿No te caíste? Me tragas de la cabeza No, no Amigo, no entendí que hizo sprint No, fue un otro lío Llegaste, eh No te pongas nervioso No Ya sabías que me ibas a matar igual Sí, en una de esas capaz la hacías Capaz si te tiraba con suerte Ah, boludo ¿Cómo me ibas a matar así de fácil? Ah Me caí para los dos Eh, no me hiciste ningún gol todavía Estoy bien, eh No, boludo Volé No Me pasó por arriba Fui un delirado Fui No, me caí Soy un Piti Con el pico Todo tryhard Che, vos empujás mucho Vos empujás mucho Estás haciendo trampa Tomá, gato Es lo mismo, es lo mismo Tomá Te puso un flechazo en la trampa No, no No Soy malísima Poniendo bloques, eh Eh ¿Eh? No ¿Qué hizo? O sea Si ves mi pop Te teletransportaste, boludo ¿Cómo lo ganás? Y sí Ah, boludo ¿De dos espadas o me rompiste el culo? Nah, balada, flaco Gol en contra, ¿vale? No, ¿qué hice? Yo me hice otro en contra Así que Amigo, quiero hacerle un gol a sprint Sería lo mejor del mundo Uy, ya Nah Manzana de manzana de cabo ¿Me estás esperando con el arco? No Ay No, ahora caí Me caí Igual es muy fruta Juega muy bien No Toma Por atrevido Uff Jajajaj Hijo de mil putas Ahora sigo el gana Ojo Sí ¡Gol! Golazo Ojo 4 a 1 Sí, sí, sí No ¿Cómo no te moriste? Amigo Te estabas pegando con el arco Ay, me estabas pegando con el arco Ay, no lo puedo creer Le estabas pegando con el arco Me tengo que bajar a otro juego Qué hijo de puta, boludo Mira, este es literalmente la final de Squid Games A ver Ah, el sumo El sumo Sí El que tira al otro gana Pero si estás al lado del borde Ah, me hiciste verga, boludo Vámono Dale No, amigo Pero es que no Estoy haciendo algo mal Claramente Igual yo te clavo un extra Y fíjate mi personaje Como que se mueve De un lado para el otro Sí, sí Eso es Mira, ahí perdías la final de Squid Games Sí, boludo La perdía así Me tocaba contra cualquiera Los dos que estaban en la final Me la perdía seguro Amigo Es que vos me pegaste tres golpes seguidos Yo llego a perder así Un 100 mil dólares De esta manera Así por Si fuera así Como estamos Tenés que ganar uno por esto No más Imagínate son 100 mil dólares Mirá, la strata está Siempre estar en el medio Tipo No alejarte mucho del medio Igual O en una que está en los bordes Pero es que amigo Siempre tenés que caminar Tenés que caminar para adelante siempre Correr Correr para adelante Siempre con el GIF Vos corré con el GIF Mandás A ver Ayúdenme Vos tenés buena aim Pero amigo Vos pegás dos sopapos Y yo Vuelo Todavía tengo que aprender La distancia en la que pega el PJ Claro Tendrías que estar siempre pegando Tipo siempre Como cliqueas siempre Y eso Eso te va a ayudar bastante Tipo ahí que no estás cliqueando Tendrías que estar cliqueando ¿Se picó? Sí, sí Estás re picado Por 100 mil dólares Nooo Te cagaste Lo dijiste y te cagaste Igual estuvo picado Sí, sí Tendrías que estar Hibas y te Oh Hibas y te Oh Hibas y te Oh Oh Ah O Hibas y te Hibas y te Y ¡Suscríbete al canal!